Bienvenidos a este penúltimo mega resumen, esto es para recordar todo lo que ha ocurrido con Attack on Titan y prepararte para lo que viene, el segundo especial que se publicará en noviembre y que también haré un último mega resumen uniendo los dos especiales y contando la gran batalla del cielo y la tierra. Mientras tanto te invito a ver este video que no tiene spoilers del manga pero que a su vez comprimo todo para que entiendas y proceses nueva información e ideas interesantes que el mangaka dejó, Shinsobo Sasageyo. Mientras Marley llegaba a la isla intentando detener el retumbar y comenzaba la titulada batalla entre el cielo y la tierra, Hanji Soe salvaba a Levi de las garras de la muerte, en lo que tiene como interpretación los ojos, ya que tanto Levi como Hanji conforman un solo ser, y es que Levi se burlaba de ella llamándole cuatro ojos. Es durante este periodo de tiempo que escuchan la voz de Eren que anuncia que el retumbar ha comenzado y Levi parece activar su genética Ackerman, conectada al poder de los titanes y recuperando cierta vitalidad, que es una de las características de los Ackerman, de alguna forma levantándose de entre los muertos. La esposa de Hajime Isayama, autor del manga, le había advertido que no matase a Levi por ningún motivo. En tiempo real tuvimos la duda un año de si viviría o desviviría. Sin importar en qué lugar del mundo se ubicase, el mensaje de Eren había llegado a todos y cada uno de los Eldianos, aquellos conectados a la genética de Ymir, advirtiéndoles que el mundo sería destruido a excepción de la isla de Paradis. Cuando esto ocurrió, la armadura de Reiner se rompió junto a las murallas, y es que el poder de endurecimiento si hacemos memoria, está conectado al material del cual están hechos los muros y también al material del cual está hecho el cristal de Annie y el del poder del martillo de guerra, siendo un material extremadamente resistente. Reiner utilizó sus últimas fuerzas para salvar a Gabi Braun del derrumbe de las murallas, quedándose sin energía y completamente noqueado, en lo que su prima lo lleva a un refugio y crea un paralelo interesante con los días con los que Eren estaba encerrado bajo vigilancia y la legión de reconocimiento dudaba de si hace realidad el contacto de ambos hermanos. Mientras el mundo está por ser destruido, surge una disputa en torno al poder del mandíbula. Connie Springer quiere traer de vuelta a su madre, ya que Falco se acaba de devorar a Porco Galeard. La madre de Connie se encuentra en la villa de Ragaco no muy lejos de ahí, y puede volver a ser humana. Aprovechando todo el caos, Connie decide traer de vuelta a un ser querido para él. Armin quiere hacer entrar en razón a Connie, pero la disputa es similar a cuando se enfrentaron para traerle de vuelta a él. Froku había dicho que Armin regresó a la vida únicamente porque era el amigo de la infancia de Eren. Después del ataque del titán de Saul Goodman, Connie secuestra a Falco para llevarlo a su villa. Mientras tanto, los titanes se encuentran fuera de control. Este descontrol le hace saber a Jelena que Sieg Jaeger ha sido derrotado. En estas escenas, Isayama nos transporta a su primer arco, el arco de Thrust, donde los enemigos eran los titanes sin cerebro. Pero más adelante pensó que sería más divertido si esos titanes antes eran humanos, que tuviese un choque emocional para el espectador. Es así donde llegamos a un momento verdaderamente impactante con Nile, el comandante de la policía militar en su forma titánica, siendo desvivido por Gabby. Esta es la presencia del espíritu de Sasha, quien fue asesinada por la misma Gabby Brown, por su odio hacia los Eldianos, por esa ceguera que le ocasionaba la división entre Marley y Eldia. Ya lo había dicho Pickfinger, yo no peleo para Marley, peleo para los que luchan con nosotros. Gabby hasta cierto punto ya había olvidado que en la isla estaban los demonios. No existe el enemigo como tal. Eso es cegarse. Kit Shadis, el instructor, termina por salvar de las garras de los titanes a los reclutas que anteriormente le habían traicionado por pedido de Frogg para unirse a los yageristas. De la misma forma, los voluntarios son rescatados por lo que queda de la Legión de Reconocimiento y la facción de los yageristas que han perdido la división. Como había dicho Pick, ahora solo quedan los humanos contra los titanes. Y es que la trama de Shingeki había evolucionado progresivamente de cambiar el enfoque de los enemigos de los titanes a humanos. Así llegamos al segundo momento emocional con el descenso de Dot Pixis, quien había dicho que quería morir devorado por una titán bella. Pixis se caracterizaba por ser un excéntrico y fue el salvador del distrito de Trost en el primer arco, pero fue víctima de beber el vino. Según él, víctima de su propia estupidez. O más bien, como diría Yelena, de su exceso de estúpida desconfianza. Con la destrucción del mundo y la salvación de Eldia proporcionada por Eren, pasamos al tercer gran evento. Frog reingresa también de entre los muertos para poner en orden a los voluntarios y su plan, ya que él conocía la verdad de Eren de traicionar a Shingeki al final. Después de cuatro años de cristalizarse como último recurso, Annie despierta. Y es que cuando se rompieron las murallas y la armadura de Reiner, también se rompió el cristal que la resguardaba. Durante esos cuatro años, su compañera de cuarto, Hitch Dreyse, ascendió en la policía militar y Marlo Fraunenberg falleció en el ataque contra el titán bestial. Annie, así como Reiner, se encontraba casi sin energía y con varios músculos y movimientos atrofiados debido a esos cuatro años. A tal punto que Hitch le dice que parece y tiene los movimientos de una anciana. Ella había pensado que Annie desapareció durante el ataque de la titán hembra y no se enteró hasta mucho después que ella había propiciado ese evento. Hitch le pregunta a Annie si escuchó todas las pláticas que tuvo cuando estuvo cristalizada, si realmente estaba ahí. La titán femenina sí la escuchó y también al titán colosal y su amigo Armin Arlet, preguntándose el por qué le contaban todas esas cosas y ella no decía absolutamente nada. Annie no estaba ni del lado de Marley ni tampoco de Eldia, ella simplemente quería volver a casa con su padre. Y en el camino mirando el retumbar es que descubrimos su verdadera historia. Ella fue seleccionada en Marley por sus habilidades de batalla cuerpo a cuerpo, por las llaves que le enseñó a Eren que le sirvieron para derrotar a Reiner. Estas las aprendió de su padre, el señor Leonhard, un eldiano que vivía más allá de Marley y que fue detectado por su genética. Este decidió adoptar a Annie, una niña abandonada, y le enseñó el arte de la lucha. Su graduación fue romperle la pierna a su padre. Así estaría segura en el mundo en el que viven convirtiéndose en una guerrera. Aunque antes de partir a la isla de Paradis, este le pidió una única cosa. Que sin importar que todo el mundo se convierta en su enemigo, palabras muy adecuadas, ella tiene que volver a casa. Era una promesa. De ahí pasamos a una escena realmente interesante en el gueto libario donde se encuentra la madre de Reiner y el padre de Annie. Estos tratan de convencer a la seguridad pública que el retumbar, con los miles de colosales, destruirá todo Marley en cuestión de horas. Aunque ellos dicen que se pusieron de acuerdo y que es imposible que tengan el mismo sueño. Según los judíos ortodoxos, así es como se anunciaría la llegada de un mesías para la humanidad, con todos teniendo un aviso al mismo tiempo de la voluntad divina. Armin teniendo toda la presión encima de no saber dónde está Eren, cómo lidiar con los titanes dentro del distrito de Shigansina y con los miles de colosales a punto de arrasar con todo el planeta tierra, no tiene tiempo ni paciencia para contestarle de manera amable a una Mikasa que aún está preocupada de qué hacer con Eren y si van a poder rescatarle. El estado mental de Armin es que no puede con todo, que hubiese sido mucho mejor que Erwin Smith estuviese en su lugar. Al menos, él tendría un plan o sería un líder, lo cual necesita ahora urgentemente Eldia. Y en parte, siendo la causa de su gran caída a manos de sus colaboradores como los voluntarios y ahora la propia Marley. Gabi decide revelarle su verdadero nombre a la familia de Sasha y a su amiga Kaya, mencionándole que se llama Gabi Brown y no Mia, aunque a Kaya le gusta más el nombre de Mia. Al contrario de Armin, Froku toma el liderazgo conociendo la verdadera voluntad de Eren, o al menos lo que verdaderamente iba a ocurrir y está pasando, el retumbar de la tierra. La eutanasia que apoyaban los voluntarios los convertía automáticamente en traidores, para lo que Flock consideraba que los Eldianos y los Yageristas deberían tomar cartas en el asunto. Bien dicen que nunca debes volver a llevarte con alguien que hable mal de ti o haya intentado dañar algo tuyo, tu reputación, tu posición económica o lo que sea. Flock quiere que los voluntarios paguen. Jan se encuentra totalmente en shock y este le dice una de las mejores frases. Y es, Jan, ya puedes volver a ser el viejo tú, al que no le preocupaba absolutamente nada y solo pensaba en tener una vivienda en el interior de las murallas y llevar una vida relajada. Refiriéndose al Jan antes de la muerte de Marco, que se enlistó en el ejército hace más de cuatro años. Connie Springer lleva a Falco Grise hacia su villa sin decirle nada, mintiéndole a la cara. Con el avance de los titanes de toda la muralla maría, llegamos hasta el titán Carguero y el mariscal Theo Magath de Marley. Hanji Soe, después de la recuperación de Levi, va en búsqueda de los aliados menos esperados, el enemigo. Y es que utilizando las ganas que tiene Levi de matar a Sieg Jäger, decide que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El retumbar de la tierra continúa por toda la noche. Y es que, como te dije, son todos los titanes de la muralla maría, siendo los suficientes para arrasar al mundo. Lo cual nos deja la pregunta de qué hubiese ocurrido si Eren liberaba a todos los titanes. Mientras tanto, Connie se pregunta si es realmente lo correcto que Falco Grise se haya devorado por su madre. Siendo que es alguien que confía plenamente en él, y Falco es un guerrero preparado para la labor. Es decir, que toda su vida ha entrenado para ser un titán cambiante portador de los poderes de Ymir. Así, a base de mentiras, es que llega el momento cumbre en el que tiene que pensar cómo engañarle para que su madre le devore. Esta lleva transformada por más de cuatro años también, y fue cuando el titán bestia estaba en labor de reconocimiento de la isla de Paradis. Siendo que no sabía que ya habían inventado hasta un equipo de maniobras capaz de llegar a la nuca. Inventándolo a Falco, que es para cepillar los dientes del titán. Pero siendo que el pequeño ya había escuchado toda la conversación, tenía sus dudas acerca de las intenciones de Connie. Dudas que son confirmadas por Gabi y el propio Armin. Y es que lo que está por ocurrir, como dijimos, es grave. Falco es un guerrero preparado que ha entrenado toda su vida para llevar uno de los nueve poderes de Ymir. Apelando a la decisión de Erwin Smith de siempre seguir hacia adelante, Armin decide sacrificarse. Aunque esto un poco nos dice que quería escapar. Como le había dicho a Mikasa, era mucho mejor para él que Erwin Smith estuviese en su sitio. Él sabría qué hacer. Connie claramente decide salvar a su amigo. Olvidando el deseo de volver a traer de vuelta a su madre. Y soltando a Falco Grise. Quien se enterará de todo lo ocurrido en el Blackout. Es decir, el lapso de tiempo en el que no recuerda nada después de convertirse en un titán cambiante. Donde olvida hasta a quien se devoró. En este caso, a su respetado Porco Galeart. Connie decide que quiere convertirse en un guerrero del cual su madre se sienta orgullosa. Mikasa va en búsqueda de su bufanda. Y es que Eren había dicho que la pongan por ahí y que no quería volver a verle. La niña que admiraba a Mikasa y que fue rescatada por ella en Trost se la puso como un símbolo de haber seguido los ideales de su heroína. Quien escucha sus palabras con una gran indiferencia y le pide de vuelta dicha bufanda. Las palabras de la pequeña siguen ante los oídos sordos de Mikasa que solo piensa en una cosa. Eren. Floch comienza a organizar el ejército de los yageristas mientras el retumbar termina su gran inicio. Es decir, todos los titanes de la muralla maría están por abandonar la isla y son los suficientes para aplastar el mundo entero. En la isla celebran porque han ganado, porque tienen la vida asegurada y los recursos de un mundo enorme. Acá se da el reencuentro con Annie de forma hasta cierto punto anticlimática. Y es que ella se encuentra comiendo pie, lo que causa que Connie se muera de risa. Este reencuentro después de cuatro años tomará pues su parte dramática más adelante cuando se junten con los voluntarios. Durante la noche, Jan tuvo un extraño sueño similar a una memoria. Donde este deseaba lo que había dicho Frochko, una vida tranquila para él y sus nietos. Esta visión es interrumpida por Hanji, quien le pedirá un favor muy especial. No quedarse de brazos cruzados y hacer caso a la voluntad de Marco. Hay que intentar detener el genocidio. Al menos, para Hanji, el hecho de que solo la isla se salve y todo el mundo perezca, no forma parte de los valores con los que Erwin y el resto heredaron la voluntad y entregaron sus corazones a lo largo de tantas misiones. Es acá cuando se manifiesta el camino. Aquello que une a los Eldianos también más allá del tiempo y el espacio. Eren lo describía como que a través de los caminos también viaja la voluntad humana. En este caso, la voluntad de aquellos que entregaron sus corazones. Siendo este el momento en el que Jan, como Mikasa, deciden participar en el plan para ir a detener el retumbar de la tierra y convertirse momentáneamente en traidores. Al menos, ante los ojos de Frochko que ha tomado el liderazgo, no sin antes hacer un juicio público a Yelena y Union Compone. Como ya dije, exponiendo los planes de los voluntarios de ejecutar la eutanasia y retirar la habilidad de reproducirse de los Eldianos. Para Union Compone, todo es una mala broma. Salvó su país de Marley para que sea destruido por Eldian. Las cosas no cambiaron. Es así como montan el show necesario para que Pickfinger rescate a Jan, Yelena y Union Compone de las garras de los Yageristas y también comiencen el plan para detener a Eren, aunque con bastante desventaja en tiempo, ya que al retumbar avanza más rápido que un caballo galopante. Mientras Hanji ofende a Pick preguntándole si se lava los dientes, Jan le responde a Union Compone el porqué ha traicionado a Eldia. Y es que la voluntad de Marco no estaría contenta si él no hace nada. Lo hace por convicción propia. Así llegan hasta Reiner y Connie le dice que tiene que unírseles para ir a salvar al mundo. Ellos se encargarán de detener a Eren, sus propios amigos. Así, rotas las barreras de enemigos y amigos, se crea un solo ejército. Como había dicho Pick por anterioridad, yo solo creo en quien lucha con nosotros. Las diferencias entre la ideología de Marley y la ideología de Eldia son enormes. Ya lo había dicho Sig Jaeger, es una desgracia que el rey Fritz haya eliminado las memorias de su pueblo, ya que ellos son propensos a repetir ciertos errores. Aunque al final esto parece ser una crítica a la naturaleza violenta del ser humano, que siempre se enfocará en las diferencias. Esta escena tiene dos puntos centrales y símbolos importantes. El primero es Annie, ya que descubrimos que después de cuatro años hay cosas que no han cambiado y cosas que sí, como la naturaleza de Mikasa o la naturaleza de Reiner, de ser una persona en conflicto y dividida. Esto resulta importante porque Shingeki es una obra que se encuentra a través de los puntos de vista. Hay ciertas cosas que no sabemos y que le dieron mucho sabor a la primera temporada. Pero con el tiempo ya sabemos que fue mentira y que fue real. Y todo esto, aún así, tiene que derrumbarse esta barrera invisible de la mentira y la verdad. Y la verdad suele ser dolorosa. Yelena lo sabe. Trata de usar lo ocurrido en estos cuatro años que pueda ocasionar conflicto, recelo y venganza. Siendo que los endianos parecen ser más propicios a dejarse llevar por esta clase de sentimientos, como veremos más adelante. Ella también es una mentirosa. Es una marleana que se hizo pasar por extranjera para estar en los voluntarios, según creo yo. Yelena era una genio militar. Yelena siempre supo de la traición de Sig Jaeger, el jefe de guerra, a su madre patria, Marry. La cual nunca dejó de estar un paso por adelante de Eldia. Aunque también no siendo tan poderosa ni tan inteligente como ese mito de Elos, capaz de realmente derrumbar el gran imperio Eldiano. Yelena demuestra cómo sembrar la cizaña correcta puede explotar un conflicto, cuando revela cómo fue la terrorífica muerte de Marco. Siendo que Reiner obligó a Annie Leonhardt a que le quite su equipo de maniobras y así éste sea mordido por un titán, ya que escuchó la verdad. La dolorosa verdad. Jan, al descubrir cómo fueron las condiciones terribles de su amigo, que le hizo unirse a esta misión sin sentido, es que cobra venganza hacia Reiner. Le ataca, le golpea y se desquita totalmente con él. Siendo un paralelo con cuando Annie le decía que no le importaba animarle ni Eldia. Ella solo quería volver a casa. Reiner ha hecho lo necesario, incluso tomando parte de la personalidad de Marcel Galliard, el hermano mayor de Porco Galliard que ahora fue devorado por Falco Grise. Ambos hermanos terminaron por sacrificar su vida por el mismísimo Reiner. Algo debe de valer la pena en él. Jan decide que es momento de taparse los oídos y que siempre sí hubiese estado mejor en casa. Jan se disculpa por la patada que le metió a Gabi. Y ahora es momento de centrarnos en recuperar la nave voladora creada por los Hisuru, utilizando los minerales de la isla de Paradis. Y es que los jagueristas liderados por Flock han tomado como rehenes a los Hisuru, los únicos que conocen los planos para dicha nave, y quienes planeaban utilizar dicho aeroplano para observar el retumbar de la Tierra, siendo ahora el último recurso para llegar hasta Eren, el cual después de toda la noche ya debe estar pisando y destruyendo Marley, mientras todos ellos aún no saben cómo enfrentarse a los jagueristas. O'Neancompon se compromete a volar la nave, pero primero tienen que hacer frente a varios soldados, soldados iguales a ellos y convertirse en traidores, como lo fueron Reiner, Bertoldiani, juzgados y atacados. Es acá cuando terminan de limar sus asperezas y descubren que las palabras de Eren eran verdad. Yo soy como tú, Reiner. Y así como Reiner, todos son iguales. Hanji confirma que los titanes colosales han cruzado el océano y destruido Marley, ocasionando la furia de Theomagat, que le rompe un brazo a Yelena en búsqueda de más información. Aunque esto es inútil. El mariscal Magat decide disculparse ante los eldianos por su actitud y por todo lo que ha hecho. Ahora, con el país que defendió totalmente destruido, sin objetivo y sin rumbo, decide hacer las paces con ese mortal enemigo que señaló. Inclinándose y haciendo reverencia, disculpándose por su estupidez, siéndose algo muy importante, ya que Grisha, en Marley, relataba que se decidió a quemar y destruir el mundo precisamente por maldecir su propia estupidez. Armin le responde que ellos no son nadie para otorgarle el perdón. Son igual de horribles y han hecho cosas atroces. Lo importante es terminar con esto de una vez. Floch Fluster está intentando descubrir qué hacer con los grandes ingenieros y cerebros de Hisuru. Tenían planeado explotar los recursos de la isla de Paradis con el resto del mundo, aunque ya no podrán vender absolutamente nada al resto de naciones, ya que claramente ya no existirán, y seguramente el concepto del dinero no será lo más importante. Armin decide fingir estar del lado de Floch para acercarse a la nave, aunque Das y Samuel, dos reclutas compañeros de la generación 104, se interpondrán en su camino, sospechando claramente que Armin y Connie están del lado de Eren al ser sus amigos, recordando esas palabras que había dicho Proku cuando le trajeron de vuelta en lugar de Erwin, que es que los amigos de Eren tienen preferencia y pueden hacer lo que quieran sin importar nada. Con la fuerza de una anciana, pero con una llave adecuada de Annie, Kiyomi termina por someter a Floch, el cual escapa cuando entra a Mikasa y la Legión de Reconocimiento, intentando rescatar a los ingenieros. Es ahí donde el pelirrojo les declara como enemigos de Eldia y traidores, a Armin, a Mikasa y a todos los que estén con él, ordenando un ataque, siendo otra vez el conflicto de humanos contra humanos, cumpliéndose la profecía que habíamos escuchado en el arco de la insurrección con la policía militar, es decir, con el escuadrón de Kenny Ackerman. Que los tiempos cambian y que la perspectiva puede convertir en villano a Hanji y a su grupo, como actualmente pasa cuando Samuel y Das terminan por abrir fuego hacia Armin, el cual es un titán cambiante y no sufrirá peligro, pero Connie, si recibe daño, estará en graves problemas y muerto. Acá es cuando entran en el dilema, otra vez hay que repetir ese círculo de odio del cual se acaban de librar con los guerreros de Marley, pero contra su propia gente, contra los yageristas. Annie y Rainer, así como entraron a la muralla, se transforman, saliendo de esta con sus formas verdaderas y titánicas, haciendo frente al equipo de maniobras tridimensionales y las lanzas relámpago, que ahora sí son un peligro para ellos. A diferencia de en el pasado, que no existían, el conflicto hizo evolucionar a la isla y sus armas, siendo la única nación del mundo que puede destruir y derrotar a los nueve poderes de Ymir. Claro, después la alianza del Medio Oriente logró dicha hazaña, acabando con Rainer. El personaje de Connie se rompe, ya había dicho antes a los voluntarios Jonian Kompon que estaba harto de que le traicione, y ahora, él es llamado un traidor, decide tomar cartas en el asunto y asesina a dos de sus amigos de años, no teniendo tiempo para hablar y de alguna forma repitiendo los actos horribles producto de la necesidad que tuvieron que llevar a cabo tanto Annie como Rainer, que solo eran niños desesperados con mucho peso sobre los hombros, el de todo el mundo. Kiyomi asuma Vito revela el fuerte de Odija que se encuentra lejos del retumbar de la tierra donde podrían despegar la nave. Fludge, inspirado por el último discurso de Erwin, lleva a los reclutas a una situación similar, pidiéndoles que ofrezcan su corazón y que se enfrenten a los poderes titanes y que también hagan frente a Mikasa Ackerman, que vale más de 100 soldados. Las lanzas relámpago logran derrotar tanto a Rainer como a Annie, algo que no era hasta cierto punto una sorpresa, debido al gran calibre de estas armas y que el titán acorazado ya había sido derrotado con anterioridad. Sin embargo, la alianza pone en jaque mate a los yagueristas. Falco quiere traer de vuelta a Porco Galeart sintiéndose un inútil al ver como el Capitán, Brown y Annie ya han sido derrotados totalmente. Mikasa también asesina a sangre fría sin importarle nada. Ante esta situación en la que las lanzas relámpago están por alcanzar a Pic, Falco se transforma por primera vez en el titán mandíbula que tiene características del titán bestial de Sig Jaeger, ya que él bebió su fluido de médula, teniendo características de ambos poderes titánicos. Con la aparición del mandíbula que puede perder el control en cualquier momento, los planes de Flush comienzan a derrumbarse frente a sus ojos, por lo que tiene que apelar a un último recurso, dispararle directamente al barco y destruir la nave para que no lleguen hasta Eren, de esa forma ganará. Gaby la asierta a un atinado disparo que no termina con la vida del pelirrojo, el cual estará enganchado al barco. Mientras tanto, Mikasa acaba con las personas que alguna vez protegió, en lo que finalmente llega la hora de zarpar. Falco pierde el control de su titán mandíbula y va en búsqueda de atacar al titán cuadrupedo de Pigfinger, sometiéndolo totalmente, obligando a que Teomagat saque al pequeño Grisje de su nuca, sin recordar absolutamente nada de cómo perdió el control. Así, llega el momento de llegar hasta Odija y de ahí despegar la nave voladora, utilizando los minerales de la isla de Paradis, tecnología que pudo hacer rico a dicho país. Kate Shadis entra en contacto con Teomagat, ambos instructores de Eldianos en Marley y Eldia, ambos quienes llevaron a muchísimas vidas al límite, a la muerte, adoctrinando pequeñas mentes para hacerlas militares. Hay una frase hermosa que dice Teomagat, en lo felices que hubiesen sido de haber tenido vidas normales, comunes y corrientes. Dándose el nombre, Teomagat y Kate Shadis, como un espejo uno del otro, ambos bandos enemigos se ponen de acuerdo en finalizar este gran conflicto que lleva más de dos mil años. La muerte de un marleano y un eldiano como camaradas y amigos, marca la partida a la isla de Paradis, que ha sido salvada por Eren Jaeger, con un gran coste. Al otro lado del mar, los titanes colosales están por llegar a la ciudad de Marley. El ejército del mundo se ha acoplado en este océano, intentando hacer frente al retumbar de la tierra utilizando todo el cargamento militar, el cual logra destruir unos cuantos titanes colosales, pero es inútil. Estos no pueden ser detenidos por la tecnología ni las armas humanas, las cuales vuelan y son destruidas. La gran ola de Kanagawa trae el apocalipsis para el mundo humano. Los miles de titanes colosales emergen del océano, como había ocurrido bastantes siglos atrás, cuando la capital Lago de Marley fue destruida por el Glarimperi Veldiano. La historia repitiéndose una y otra vez, como había dicho el titán bestial Sieg Jaeger, es una pena que no aprendan de sus errores del pasado. Mientras las ciudades de Marley son destruidas por las pisadas de los colosales, dos hermanos, Ramsey y Jalil, de uno de los países que habían sido ocupados por Marley, la alianza del Medio Oriente y que vivían de robar, son los primeros en escuchar cómo la caída del hombre está por ocurrir. Cuando hablan acerca de cómo el pequeño tiene que seguir robando a pesar de que le han cortado su mano, y es que así son las tradiciones de los marleanos, quienes corren ahora desesperados, sin ese dinero que les salve. Los poderes titanes se les han salido de las manos. Desesperados, los pocos refugiados tienen que encontrar otra roca a la cual aferrarse con todas sus fuerzas, aunque esta desgracia parece ser inevitable. La fundadora Ymir se manifiesta al cobrar la vida del pequeño niño que fue rescatado de los golpeadores de Marley. Ese niño con el cual Eren se disculpó, lamentándose por su decisión de descubrir que el mundo no era como en el libro de Armin y desear borrarlo de la existencia. Ese mundo no se parecía en nada al de aquel libro. Eren destruye la prisión para eldianos que les hicieron llamar hogar, y que a su vez conforma también todo el mundo y su historia construida en los últimos 100 años y 1700 de dominio del poder de los titanes. Eren también ha hecho esto para salvar a sus amigos, no solo para destruirlo todo. Tiene un propósito que es conservar lo que más quiere, la isla, las personas, y también salvar a sus amigos, que vivan esas largas vidas que él no va a poder vivir. La conciencia de Eren se manifiesta con su sentimiento más puro, el de libertad. Con ese sentimiento de descubrir por primera vez que había un mundo más grande y más extenso, un mundo por descubrir que al final terminó decepcionándole. Este Eren piensa que ha hecho lo correcto y cumplido finalmente su sueño, y la muerte que le rodee sea todo lo contrario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!